¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 177 de la telenovela turca, Mujer. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Bajar. Ella está planchando la ropa en casa de Facilet, quien la acompaña y le pregunta cómo está su padre. Bajar responde que Enver no es su verdadero padre, pero actúa como si lo fuera. Es un hombre muy amable y lo quiere mucho, aunque algunas veces no cuenta con mucha suerte, como ayer, que su casa se destruyó en un incendio y se están quedando ahora con ella. Facilet sorprendida le pregunta por qué no se lo había dicho y aún así fue a trabajar solo por ayudar a una amiga, pero teniendo tantos problemas, ella le pide que termine y vaya a casa. Bajar le dice que terminará de planchar la ropa e irá a ver cómo está Seida antes de regresar a casa. Facilet dice que está bien. Luego de un rato vemos que Bajar regresa a Tarlabasi y visita a Seida. Ella le pregunta por qué ha vuelto tan temprano y Bajar le dice que cuando la señora Facilet se enteró de lo ocurrido, la dejó salir temprano e incluso le pidió que la llevara a ella al hospital. Seida dice que no es para tanto y se sienta en el sofá. Ella le pregunta cómo sigue el hijo amargado de la señora y Bajar responde que no la quiso cuando la vio. Seida le pide que no se preocupe, pues así es con todos. Bajar le pide que se ponga de pie ya que la señora Facilet le dio dinero para llevarla al hospital en taxi. Seida dice que no está de humor y solo quiere quedarse en casa. Bajar mira una foto de Arda y le dice que si van al hospital pueden pedirle a la doctora Yale que realice la prueba de paternidad de Emre ya que tal vez en donde él la hizo hubo un error. Seida pregunta de dónde sacarán una muestra de ADN de Emre y Bajar contesta que ella se encargará de eso. Ella ayuda a que Seida se levante y se preparan para salir. Nos vamos a la cafetería de Emre. Él le está explicando a Arif cómo administrar la cafetería y le pide que empiece mañana mismo. Arif toma los documentos, se despide y sale del lugar. Sin darse cuenta, él cruza camino con Bajar, quien se dirige a la cafetería a conseguir la muestra de ADN de Emre. Seida la espera en el taxi. Bajar entra y saluda a Emre. Mientras le dice que solo pasaba a saludarlo, se da cuenta de que en su hombro hay un cabello. Emre le recuerda que puede contar con él para lo que necesite y le dice que lamenta mucho lo ocurrido. Bajar tiene que actuar rápido. Ella decide abrazarlo como muestra de agradecimiento por su ayuda y toma el cabello del hombro. Emre la invita a tomar un café, pero Bajar le dice que debe irse ya. Ella se despide y sale del café. Bajar sube al taxi de nuevo y junto con Seida ponen el cabello en una servilleta y se dirigen al hospital. En la noche, Arif regresa a Tarlabasi, pero su amigo Talat lo detiene y le pide que hable en un momento. Ambos toman asiento y Talat le dice que no cree poder seguir con el negocio de la cafetería. No es algo a lo que él esté acostumbrado. Es diferente ayudarlo algunas veces a estar allí todo el día. Talat le propone que piensen en otra solución como que mejor le paguen efectivo y a cuotas el auto. Arif dice que está bien. Enver sale por la ventana y lo saluda. Luego le pide que cuando pueda le entregue la llave del apartamento de Zarp. Arif dice que irá inmediatamente. Talat le pide a su amigo que no se moleste por devolverle el negocio y Arif le dice que no hay problema. Encontrarán una buena solución. Talat le regresa las llaves del negocio. Arif sube a buscar a Enver, pero quien abre la puerta es Nisan. Arif la saluda, pero la pequeña borra la sonrisa de su rostro y cierra la puerta en su cara. Enver le pregunta por qué lo hizo, pero Nisan solo corre a su habitación. Él abre la puerta y le pide perdón por su nieta. Arif triste dice que está bien y dice que lo siente por su casa. Luego le pregunta cómo sucedió todo y Enver responde que fue su culpa. De hecho, desde que Jatice se fue, él ha perdido la cabeza. Arif dice que puede ayudarlo en lo que necesite y le entrega las llaves del apartamento de Zarp. Enver le informa que se quedarán allí por el tiempo que ya está pago de renta. Arif dice que no hay ningún problema. Ellos se despiden. Enver le pregunta a Nisan por qué se comportó de esa manera con Arif. La pequeña está recostada en las piernas de Sirín, quien oculta su sonrisa. Bahar sale del cuarto y al ver a su hija así, le pregunta qué pasa. Nisan responde que nada y sale corriendo a encerrarse en otro cuarto. Bahar la sigue y le dice que no la obligará a hablar, pero debe salir y darle al menos un abrazo. Nisan obedece y abre la puerta. Ella abraza a su madre y ambas caminan hacia su habitación. Pero Enver la detiene y le pide permiso para subir al apartamento. Bahar dice que sí y él sube con Sirín. Doruk se queda solo en la sala. Él ve el teléfono de Sirín y corre al piso de arriba para entregárselo. Luego le pregunta a su tía si puede entrar. Él pasa a la habitación que Zarp había organizado para sus hijos. Doruk toma un avión de juguete y se sienta en su cama. Él recuerda lo feliz que fue con su padre y hermana en esa habitación y está muy triste. En la habitación de Zarp, Sirín toma algunas de sus prendas de vestir y las huele mientras sonríe. Luego toma lo que le servirá a su padre y lo deja sobre la cama. Ella ve que debajo de la cama hay algo rosado y rosado y cuando lo recoge se da cuenta de que es un sostén. Después de consolar a su hija, Bahar sale del cuarto y al no ver a Doruk sube a buscarlo. Justo cuando ella abre la puerta, ve que Sirín le está mostrando a Ember el sostén que encontró. Bahar un poco molesta, les pide que envíen a Doruk a casa y cierra la puerta. Ember regaña a su hija y le pide que bote eso a la basura. Él se encierra para cambiarse de ropa y Sirín ríe. Nos vamos con Arif y Yusuf. Ambos están viendo la televisión. Arif le informa a su padre que Ember y su hija se quedarán en el apartamento de Zarp por ahora. Yusuf comienza a decirle que siempre hace lo que es de lo que esa familia le pida y lo manipulan. Arif se pone de pie y le deja en claro que todo lo malo que les ha pasado ha sido su culpa y de nadie más. Y es por eso que es su deber ayudarlos. Arif se encierra en una habitación y llama a Kismet. Él le pide a su hermana que le preste un poco de dinero, pues no tiene nada. Vemos que Kismet le dice que no hay problema y le dice que se verán mañana. Ella cuelga la llamada y vemos que le sonríe a un hombre y lo saluda con un beso. Se trata de Emre. Ambos sonríen y suben a su auto. Volvemos con Ember. Él baja al apartamento de Zayda y le dice en voz muy baja lo que todos, incluyendo Bahar, encontraron en la habitación de Zarp. Zayda le pide que no se preocupe, pues tiene una explicación muy clara del origen de ese sostén. Ella dice que le explicará Bahar ahora mismo. Zayda entra con Ember a casa de Bahar. Nisan está haciendo tareas en la sala y deben hablar en un lenguaje que Bahar pueda entender y que Nisan no comprenda lo que pasa. Zayda le cuenta que Yusuf estaba alquilando ese lugar por días para otras personas, aprovechando que Arif estaba de viaje. Bahar comprende, se enoja y sale de su casa. Nisan le dice a Zayda y Ember que sabe que Arif no estaba de viaje, sino en la cárcel. Mientras Bahar baja las escaleras, Doruk la sigue y le pide que mire la gorra que lleva puesta que era de su padre. Bahar sonríe, pero luego ve que Zayda baja con una camisa de Zarp puesta. Ella le pregunta si le molesta, pero Bahar responde que no y les pide que entren porque tiene algo más que hacer. Zayda entra a la casa y cuando Zayda la ve con la ropa de Zarp, le pregunta si está loca. Zayda le dice que tiene todo el derecho después de que sus cosas quedarán reducidas a cenizas. Zayda dice que eso no puede ser y le pide que la siga a su apartamento. Al mismo tiempo, Arif abre la puerta y Bahar al ver a Yusuf corre hacia él gritándole que no tiene respeto por nada y cómo se le ocurrió hacer lo que hizo. Yusuf le pregunta a qué se refiere y Bahar le dice que habla de la casa que Zarp rentó por varios meses y la misma que él estuvo rentando a otras personas. Ella le pide que no le mienta, pues acaban de encontrar un sostén en la cama de Zarp. Yusuf intenta excusarse, pero Arif le dice que es suficiente y le dice a su padre que ya todos saben lo que hacía. Yusuf dice que se vio obligado a hacerlo, ya que ella no le pagó por meses el alquiler de su apartamento. Bahar grita que eso no tiene nada que ver. ¿Cómo se atrevió a permitir la entrada de gente para hacer cualquier tipo de cosas en casa de su esposo como si fuera un burdel? En casa de sus hijos aún tienen pertenencias suyas y muchos recuerdos con su padre. Yusuf le responde que es una descarada por hablar de Zarp como su esposo y luego ir a pedirle favores a su hijo Arif. Bahar jura que lo golpeará si sigue hablando y Arif le grita a su padre que se calle. Yusuf dice que no tuvo otra opción ya que no estaba recibiendo renta. No estaba Arif y habían perdido el café. Arif le dice a Bahar que como disculpa por lo que hizo su padre, no tendrá que pagar su deuda de renta. Bahar le agradece y se va de la casa. La escena cambia, Facilet, ella entra al comedor en donde Raif está armando un rompecabezas. Ella se sienta a su lado y le dice que hoy habló mucho con Bahar. Es una chica diferente, sensible, hible y poderosa. Raif le pide que solo diga lo que quiera y Facilet le dice que quisiera que Bahar trabajara con ellos en lugar de Zayda. Es más adecuada para el empleo. Raif mira a su madre y pregunta si lo que quiere es ayudarla. Facilet responde que sí, es una mujer que ha pasado por mucho y merece ayuda. Además, aprende rápido. Raif dice que Zayda también tiene sus necesidades y le niega la petición a su madre. Facilet le pregunta si acaso quiere a Zayda solo porque sabe que le molesta y no le gusta. Raif responde que sí y también porque Bahar de alguna manera le recuerda a ella, a su madre, y eso no le gusta. Facilet solo le desea las buenas noches a su hijo y se va. El capítulo acaba en el apartamento de Zayda. Ella está buscando algo de su ropa para prestarle a Sirin y que así ella no tenga que usar la ropa de Zarp. Después de que la encuentra y se la muestra, Sirin hace mal los gestos pues no le gusta esa ropa. Zayda la mira y le pregunta cómo fue que los niños se enteraron de que Raif había ido a la cárcel. Sirin dice que seguramente lo escucharon en alguna parte. Zayda no le cree ya que hasta ayer los niños amaban a Arif y hoy no se puede siquiera mencionar su nombre sin que ellos borren su sonrisa. Ella le dice que espera que no haya empezado de nuevo con sus viejos trucos. Sirin dice que ya no tienen nada que ver. Zayda le entrega una bolsa para que empaque la ropa. Sirin regresa a casa y le muestra a su padre la ropa sin gusto que Zayda le dio. Bajar les dice que podría comprarles algo con el dinero de Zarp que reclamará en el banco, pero Enver no lo permite y le dice que ese dinero va para los gastos de la escuela privada de los niños. Él se despide de sus nietos y junto con Sirin suben al apartamento de Zarp a dormir. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.